El nombre es tuyo? Pero yo era lo mismo. Cuéntanos que fue lo sucedido con un camión que estaba atravesado y iba a la reversa para entrar para esta... Yo venía por aquí de derecha, y me salió de un pronto ahí, no hubo tiempo a nada, iba a ser extrañado y me lo veía. Me vino, se me metió, no tuve tiempo a nada. O sea, él estaba atravesado para entrar de reversa aquí hacia... No, yo venía y salió ahí mismo, me salió ahí mismo, y no hubo tiempo a nada. ¿Vos venías con tu ayudante? Sí, con mi ayudante. ¿Hacia dónde tú te dirigías? Yo me dirigí a la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿A San Macorís? ¿Saliste de dónde? De Santiago. ¿De Santiago? Nada humano que lamentar. Gracias a Dios. ¿Tu compañero está bien? Sí, gracias a Dios. Repítanos tu nombre. Feliz Junio Lomillo Márquez. Gracias, Feliz Junio. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Lo Barbara! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.